... Buenos días para todos. Pensaba hacerles una sorpresa a darles, pero bueno. En realidad, quería recordar y compartir con ustedes que esta historia comenzó en 2013, cuando Tabaré, en un discurso del Prado, habló de conciencia agropecuaria y yo, ni siquiera estaba en la dirección de comunicación del Ministerio de Ganadería. Eso lo retomó enseguida también y empezamos a trabajar en la cúpula del Ministerio para hablar de conciencia agropecuaria. E inmediatamente, como ocurre habitualmente, empezamos a preguntarnos cómo hacemos esto. Porque esa es una pregunta que naturalmente sale. Entonces, me acuerdo que empezamos a investigar y buscar y apareció esto. El CNA apresenta Team Agro Brasil. Yo pasé la mayor parte de la vida dentro del campo. Hoy, la mi mayor alegría es ver mi país campeón en otro campo. El campo de agricultura. Hoy, el pequeño agricultor está en campo con mucha información, treinamiento y tecnología. El Team Agro Brasil hace bonito allá afuera y aquí dentro también. Somos millones de productores que suan la camisa todos los días para ofrecer el mejor alimento a todos los brasileños. Comida buena, saludable y barata. Y no es solo comida, no. Es biocombustible renovable y hasta la camisa que nos vestimos. Somos campeones en producción y preservación ambiental. Todos juntos vamos, la gente Brasil, 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 Brasil. Team Agro Brasil, el campeón en producción y en preservación. Fue perfecto esto porque encontramos y dijimos, bueno, hay que hacer publicidad, hay que meterse en publicidad. Entonces, bueno, a quién le decimos, a Suárez, a Cavani, al Russo Pérez. Empezamos a discutir esto, pero rápidamente empezamos a ver y a estudiar que conciencia agropecuaria es algo mucho, pero mucho más profundo. Y ahí apareció este señor, que fue premio Nobel de Medicina en 1962, Francis Crick, que habla de la conciencia. ¿Y saben qué? Logró encontrar que la conciencia es un fenómeno que arranca en la medicina, en el cuerpo y se genera acá, acá atrás, en la corteza, digamos, posterior. Corteza cerebral posterior. Ahí tenemos el problema. Tenemos un problema de conciencia agropecuaria. Es la parte azul. Ahí se concentra el fenómeno de la conciencia en el ser humano. Entonces, bueno, por lo menos tenemos claro que no es por la publicidad el comienzo del tema, el ataque al problema, sino hay que empezar a estudiar en profundidad de qué estamos hablando y dónde estamos parados. Y cuando hablamos de conciencia, ¿de qué estamos hablando? Hablamos, en realidad, de un estado de vigilia en el que se desarrollan diferentes procesos, particularmente la imagen, la percepción y la atención. Y acuérdense estos tres aspectos porque van a ser centrales en estos minutos que me toca compartir con ustedes. La imagen, la percepción y la atención. ¿Cuál es el estado de la conciencia agropecuaria acá en Uruguay? ¿Ustedes creen que acá hay conciencia agropecuaria? Les pido, por favor, que levanten la mano los que creen que no hay conciencia agropecuaria. Que no hay. Y ahora, díganme, levante la mano, por favor, ¿quién cree que sí hay conciencia agropecuaria? Poquitos. Bien. Bueno, yo estoy con los poquitos. Y les voy a compartir con ustedes, no para tener una discrepancia generalizada, pero sí voy a compartir lo que es el trabajo de un equipo que hace un año empezó a estudiar este fenómeno con el apoyo de FAO, de ICA, de la institucionalidad agropecuaria, porque efectivamente acá en Uruguay el año pasado se hizo una encuesta, estudios de opinión pública, Focus Group, y un trabajo en el que participó el sociólogo Agustín Cancén y que lo van a tener ustedes más adelante. Este estudio de conciencia agropecuaria, entre otras cosas para que tengan una idea, implicó que los participantes de los Focus Group tenían 30 fotos para elegir y tenían que elegir justamente las que más identificaban el trabajo. Y estas fueron las fotos que más aparecieron. Son fotos clásicas, fotos de ganadería, acá no hay modernidad, no hay innovación, estas son las fotos que representan mejor al sector agropecuario. Son cinco fotos que son las clásicas que ustedes pueden ver. Y acá lo que llama la atención en este estudio que aparecieron fotos que estaban en el banco que se señala que no son de Uruguay. Esta foto que es de Ináce, no me acuerdo ahora quién es el que está, no sé si está Inés por ahí, que dijiste el otro día el nombre de la gente que está aquí, el público que fue consultado, público ciudadano, diferentes edades, en Montevideo y en Tacuarembó, dice no, esto no es el agro uruguayo, esto tampoco es el agro uruguayo, no existe esto para el Uruguay, esto tampoco. Esta es una cosechadora en la que participó el Ministro Agarre en 33 hace algún tiempo. Esto no es verdad. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos para que nos creen? Esa es la pregunta. Que entendemos que aquí en este estudio efectivamente hay cosas que son mejor de lo que parecen y que hay una oportunidad para promover una mejor conciencia agropecuaria. Hablamos de mejor conciencia, no hablamos de conciencia, porque conciencia, insistimos, existe. La pregunta es, ¿desarrollo agropecuario con la actual conciencia agropecuaria es posible, Gabriel? Uno puede decir sí o no, lo dejamos en todo caso para una tertulia posterior, pero nosotros creemos que aquí hay que trabajar y que tenemos una oportunidad de trabajo muy intensa. Los estudios de equipos consultores llevaron, por ejemplo, muy rápidamente a identificar que el sector de la informática, el sector del turismo, el sector de los servicios son los sectores más importantes, más pujantes, que son una oportunidad de crecimiento. Y esto puede ser visto de dos maneras. Ah, qué horrible, no está el agro. Pero Lucía Pinto, que anda por ahí, que integra el equipo, el otro día me decía, no, acá está el agro. Porque el agro también es informática y también es turismo y también es servicios. Entonces, ¿por qué no miramos esta realidad en una forma global integrada? Ese es el desafío. Los trabajos se pueden ver también en estos aspectos, en estas diferencias que surgen del público, la diferencia entre campo rural y agro. Simplemente esto para eventuales estrategias de comunicación es un punto interesante a tener en cuenta. Aquí la presentación me ha cambiado un poco, pero quedémonos con este concepto. En la percepción de la gente, el agro es un sector económico, un motor económico, sin embargo, todo lo que está en realidad en rojo, y aquí lo ven en naranja, son aspectos negativos. O sea, el agro no tiene una buena imagen y esa es una realidad. Esto es lo que surge. Uno puede enojarse con la opinión del común de los mortales o del común de los ciudadanos, pero esta es la realidad y este es nuestro punto de partida. Hay una visión vinculada a la propiedad de la tierra, con los latifundios, y sobre todo con el tema ambiental. Es un aspecto muy injusto, extremadamente injusto, pero esta es la imagen que se recoge de los trabajos de opinión pública. No hay vuelta. La percepción de los uruguayos sobre el campo es que hablamos de algo que está atrasado, que hay gente perezosa, hay gente desconectada. Y la conclusión a la que llega Agustín Canzani y el equipo de equipos con un antropólogo mexicano que trabajó el año pasado en esto, es que efectivamente la ciudadanía sufre un desconocimiento del agro. Hay una desinformación general y desinformación en los medios de comunicación. ¿Por qué hay solamente programas agropecuarios? ¿Por qué hay que poner programas especiales de agro y no hablamos de programas de economía que tengan una parte integrada del agro? Pero ya hasta desde lo conceptual tenemos un problema. Pero lo que vimos en los estudios del año pasado de opinión pública es que el problema más importante está acá, está en el desinterés, está en la desconexión. Hay efectivamente una lejanía emocional y aquí es donde aparece un problema importante de atacar. ¿Cómo hacemos para atacar la lejanía emocional, para acercar emocionalmente el campo de la ciudad? Y además, esto se acentúa mucho más en las generaciones jóvenes. El cerebro, hablamos de la parte de atrás, el cerebro pesa un kilo trescientos gramos, consume el 25% de la energía del cuerpo humano. Y ahí tenemos un problema. El problema es que los prejuicios están elaborados y lo elabora el ser humano para ahorrar energía. Entonces no está pensando todo el tiempo, bueno, el agro qué es. No, no, ya viene el prejuicio marcado aquí. Miran los prejuicios que recoge el estudio de opinión pública que se hizo el año pasado. En términos de trabajadores, brutos, ignorantes, ingenuos, conservadores, horribles cosas. Horribles cosas. Pero aparecen en el estudio y le estamos hablando o debiéramos hablar, debiéramos establecer un puente y una conexión con esa gente, con la gente que piensa de esta manera o que piensa sobre los dueños de los medios de producción que son todos ricos y que la clase dominante viene del campo. Una cosa que agrego, la producción familiar en el estudio de opinión pública no existe, no existe, no existe. La mayoría de los productores agropególogos en Uruguay son productores familiares. Sin embargo, en la opinión que recogimos de los estudios de opinión pública, el concepto, el término producción familiar no aparece. Entonces ahí hay un problema y hay un problema que los prejuicios nos llevan a pensar que el agro no es un campo de oportunidades, que es un campo pelado y son todos integrados por gente que no le interesa trabajar. Entonces, si pensamos que el desarrollo del agro efectivamente tiene que ir de la mano de la juventud preparada incorporando conocimientos y tecnología nueva para enfrentar los nuevos desafíos, estamos complicados. El otro aspecto tiene que ver con la lejanía, que efectivamente, salvo el caso de la ciudadanía cuando sube el morrón a 300 pesos, recién en ese momento aparece la preocupación por el agro. Si no, ¿cuánto vale el morrón? Creo que vale 30, 40 pesos. Nadie habla, yo no he visto en la etapa de los diarios que el morrón está a 30, 40 pesos, pero cuando estuvo a 300, sí. Entonces conectar con la juventud no es un tema fácil y es un desafío que hay que enfrentar. Nos hemos preguntado desde los orígenes de este tema desde 2013, ¿estamos frente a un problema de conocimiento? Se hizo una encuesta, ya les comenté, en términos generales la encuesta indica que el 85% de la ciudadanía cree que el agro es muy importante. Cuando se le pregunta individualmente qué importancia tiene el agro, el porcentaje baja el 46%, quiere decir que acá hay una brecha, acá hay una brecha entre lo general y lo particular. Pero en términos generales, bueno, la gente entiende que el agro es importante. El problema viene después, viene después en la conexión, cómo hacemos para conectarnos, cómo hacemos para conectar campo-ciudad y ciudad y campo. Hacemos un puente así, podría ser una... Estos son conceptos que volcó Agustín Canzani, que no va a estar hoy, lo vamos a tener en una grabación más adelante. Partimos de subculturas diferenciadas, hay que incorporar este concepto, subculturas diferenciadas. Que hay que construir un enfoque que implica renuncias mutuas. Gabriel, de alguna manera, dio a entender con total claridad algún problema que existe en esta realidad y es el discurso de algunos. Un discurso, de repente, que va por la lógica de la reivindicación, de la justa reivindicación, pero que en definitiva no contribuye a este tema de la conciencia agropecuaria. Está claro que hay una potencialidad del sector, esa es una oportunidad y que hay que encarnar ejemplos concretos que existen, por cierto, en términos de producción. Hay algunos problemas, problemas que desde lo rural no se entiende, no se comprende cabalmente la lógica de funcionamiento. Alguien de ciudad de una 4x4 piensa en despilfarro, lujo, no piensa en una herramienta de trabajo como realmente es, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en esto? Y el otro problema es que desde lo rural muchas veces tendemos a pensar y hablar de los números del peso del sector de las exportaciones agroindustriales, 75% y eso no conecta, o sea, no convencemos así, tenemos que hacer otras cosas diferentes. Desde lo urbano también hay problemas porque directamente la ciudad no reconoce que hay un problema de falta de conocimiento, de falta de conexión, no lo reconoce y tampoco percibe un esfuerzo que el sector hace para comunicarse mejor. Propuesta entonces que va a quedar para, como esto es una charla de inspiración, por lo menos yo dejo planteado lo que Agustín Cancén y el equipo fue trabajando el año pasado, hacer una síntesis integradora que implica renuncias, implica abandonar trincheras, implica abandonar la idea simplista, asumir que el sector es complejo y que desde lo rural hay que abandonar la idea del progenitor exclusivo. Este es un concepto que hablamos mucho. Naturalmente y no es un tema de Uruguay solamente, pero se habla una y otra vez que la importancia del agro está en que da alimentos a la gente. Gracias al agro la ciudad se alimenta, eso es verdad, naturalmente. También es verdad que el agro vive de la ciudad porque los consumidores, sus consumidores están en la ciudad. Pero cuando se habla, esto es natural que surja así y para mí hay una explicación clarísima porque la falta de reconocimiento es muy doloroso. Seguramente muchos de los que están acá muchos reconocen el dolor que significa la falta de reconocimiento que el agro sufre de parte de la ciudad. Sí o no. Pero no es por acá, no estamos convenciendo diciendo que gracias a nosotros ustedes comen. No es, esa es la lógica y esto queda por lo menos como mensaje en esta parte de inspiración. hay cosas buenas, estamos trabajando en esto de conciencia agropecuaria porque hay espacio para hacer cosas distintas, hay una cadena importante, tarea clave, visibilizar la cadena, superar la idea de versión instrumental y tomar en cuenta que algo está pasando y por eso ya aprovecho para invitarlos esta noche a las 7 de la tarde en la Sala Cita Rosa se va a presentar oficialmente la serie de documentales que tienen que ver con este proyecto que es agroocultores, agroocultores, uruguayos apasionados, es una serie documental que de algún modo reúne la forma que está entendiendo la institucionalidad que tiene que encarar este tema. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué este seminario? Porque consideramos que la conciencia agropecuaria dominante hoy pone en peligro la soberanía alimentaria y el desarrollo del agro. Es un concepto que uno puede estar de acuerdo o no pero para nosotros esta es una guía de trabajo. Y la guía de trabajo también considera la pregunta no el cómo hacer para comunicar sino antes que eso ¿para qué comunicar? ¿Para qué estamos trabajando en conciencia agropecuaria? Este productor es Sergio Bola que no sé si está acá hoy es productor frutícola de Melilla está en el manejo integrado de plagas manejo regional de plagas ha logrado reducir este programa un 70% el uso de insecticidas en la producción de frutas en un programa que tiene 5 años con apoyo del Ministerio de Iña y de Fauta de Agronomía y el problema es que la ciudadanía no cree en esto ese es el problema no se cree no se cree porque no se sabe que esta es la casa de Sergio y ahí está el monte 7 metros de distancia entre el monte y la casa y el dormitorio de Sergio ¿ustedes creen que a Sergio no le importa el ambiente? ¿no le importa el uso de agroquímicos? ¿piensan que es descontrolado el uso e irresponsable? hay que usar un poco el sentido común como también hay que usar el sentido común para responder que conciencia agropecuaria puede tener que ver con barreras sanitarias y que si tenemos un problema un riesgo en la frontera con concordia por una enfermedad que se llama HLV para los citrus no hay que traer cualquier cosa de concordia hay que tener conciencia de la importancia también identificando los orígenes esto lo puse nada más en realidad lo había puesto esto lo había sacado pero bueno ya está esto es soja esto es leche leche de soja la soja no produce leche o si en Estados Unidos ahora escuché el fin de semana que tienen un problema porque esto es carne de laboratorio esto es carne artificial entonces hay una gran polémica los productores ganaderos peleando con conciencia agropecuaria porque dicen ¿cómo es que se permite el uso del nombre carne para algo que es artificial? y esto es un problema entonces trabajar conciencia agropecuaria también implica defender esto defender la producción frente a la carne artificial o a este producto que es símil carne también trabajar para ganar mercados es parte del trabajo de conciencia agropecuaria tenemos que hacer cosas distintas tenemos algo que decir que no sean solo palabras que no les gusta Alejandro Lerner se los recomiendo y vamos a avanzar y estamos avanzando recién Richard lo planteaba estuvimos hablando el fin de semana bastante estamos avanzando sobre una lógica de programas de conciencia agropecuaria que no son novedad hay muchos países Canadá Estados Unidos bienvenidos Nueva Zelanda Irlanda Australia que están trabajando en cosas de este tipo así que bienvenidos todos que están aquí participando y escuchando y seguramente destinando tiempo e invirtiendo tiempo justamente en encarar un trabajo así nos centramos en Agroar que es un ejemplo que nos resulta muy interesante por lo que ya ha contado Richard y Deidre va a complementar seguramente ahora nosotros por ahora estamos trabajando con esta institucionalidad esta es la estructura básica de conciencia agropecuaria pero queremos terminar con todos porque acá no hay un involucramiento de todos no hay programa proyecto de conciencia agropecuaria que sea posible y viable estamos trabajando hoy empezando a trabajar en conciencia en dos dimensiones la educación formal y no formal la comunicación que tiene que ver con la cultura y tiene que ver también con visualizar un campo de oportunidades y lo más importante la lógica del trabajo es la lógica líquida porque el agua como bien se sabe es fuente de vida el agua es fuente de vida el agua se cuela en las grietas cuando tenemos humedad tenemos que tener esa lógica la lógica líquida y sobre todo por hacer el trabajo que hace el agua cuando orada la piedra que es gota a gota no es por fuerza es por consistencia así que la apuesta está por acá muchas gracias aplausos